Desde 2016 en Medellín van rescatados 490 menores de edad de las calles. Ellos se encontraban en riesgo de ser explotados laboral y sexualmente. Los últimos siete casos ocurrieron en el centro de la ciudad. Laura Jaramillo nos amplía esta información. Laura, buenas tardes. Natalia, Andrés, muy buenas tardes para ustedes y por supuesto para todos los televidentes. En la noche de ayer, seis adolescentes y un menor de edad fueron rescatados de las calles del centro de la ciudad, quienes estaban en peligro de explotación sexual comercial y de la vulneración de otros derechos. Estamos precisamente con el secretario de Inclusión Social de Medellín, Luis Bernardo Vélez. Secretario, buenas tardes. Bienvenido a Noticias Telemedellín y cuéntenos cómo se realizó este operativo. Logramos siete personas, niños, rescatar y yo pienso que salvar una vida. Niños que están en condiciones niñas de drogadicción, niños con un consumo muy alto, con problemas ya de salud mental, que nosotros ya ponemos a disposición de hogares de protección en donde les hacen ya todo el acompañamiento, el tratamiento, vinculan la familia cuando la familia existe. El menor de ocho años se encarga del ICBF y los adolescentes van para el homo, para el programa de patología dual. En Noticias Telemedellín hablamos hace algunos meses sobre las irregularidades de este programa. ¿Cómo avanzan estas irregularidades y es un programa seguro para estos jóvenes? Nosotros con el homo hemos hecho todos los ajustes en materia del enfoque, en materia de la intervención. Están haciendo un trabajo en la infraestructura física del homo y hoy tenemos la garantía que ahí hay una buena intervención. Una persona que en un momento dado, funcionario del homo, tuvo una queja, tuvo un indicio de alguna vulneración hacia un niño, está siendo sujeto de una investigación por parte de la fiscalía, pero tenemos toda la garantía. Yo personalmente he asumido ese seguimiento de que en el homo nuestros 170 niños y niñas y adolescentes están en buenas condiciones. Secretario, para terminar, ¿cuántos menores han sido rescatados durante esta administración? En esta administración, 490 niños, niñas, adolescentes, en estos procesos continuos, diario, de día y de noche, en las calles, en los barrios, en donde identificamos una vulneración de un derecho de un niño o un riesgo, están siendo atendidos en todos los espacios que tenemos de protección. Secretario, muchísimas gracias. Ahí lo tienen entonces las declaraciones de cómo se realizó el operativo de la noche de ayer, donde fueron rescatados seis adolescentes y un menor de edad. Hasta el momento, esta es toda la información que tenemos desde el Centro Administrativo La Alpujarra. Soy Laura Jaramillo para Noticias Telemedellín, siempre con voz. Muchas gracias, Laura.